Bueno, Claire está en Canadá, ahora cruza Estados Unidos Y ahora está en Estados Unidos Pero no has marcado tu pase Corre 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 hola otra vez buenos días ahora estamos en donde estamos en nuestra casa hoy 10 cumpleaños de así que a la mañana hicimos un pequeño le hice una pequeña sorpresa un pequeño un pequeño desayuno así que vean bueno y te sorprendiste sí sí bueno ahora vamos a comer él se llama un triple que tiene huevo palta y tomate provecho y feliz y feliz cumpleaños le abre tu regalo de besitos bueno creo que no tiene ninguna idea de dónde estamos yendo pero vamos a preguntarle si sabe dónde crees que vamos no sé la verdad dónde crees que vamos puede ser que vamos a la biblioteca a qué biblioteca de la frontera de canadá y estados unidos no bueno vamos a descubrirlo si vamos a descubrir no sabe dónde vamos no le he dicho porque es una sorpresa por un cumpleaños así que estamos y y y y y bueno me voy a hacer una pausa pipí estamos en donde estamos cerca de la frontera con estados unidos estamos cerca de la frontera de estados unidos creo que estamos como a diez minutos menos todavía que vamos a hacer una pausa pipí bueno ya llegamos hasta hasta donde hasta el destino donde le iba a traer a a claire que ese es esta biblioteca que está dividida mitad para estados unidos y mitad para canadá pero ya sabía a claire ya se imaginaba no porque porque te imaginabas porque me digas de tomar mi pasaporte porque le dije trae tu pasaporte en caso que queramos cruzar la frontera porque no vamos a explicarle cuándo cuando bajemos mejor vamos a buscar un estacionamiento y vamos bueno ahora estamos del lado del canadá y lo que está ahí al frente es estados unidos lo único malo es que no podemos cruzar por aquí de frente porque no sé si se ve ahí pero hay una multa de cinco mil dólares si uno cruza la la pista porque no hay no hay ningún puesto de inmigración aquí entonces cualquiera puede pasar es más cuenta la leyenda que una vez un señor de estados unidos cruzó hacia canadá para comprar una pizza y lo multaron con los cinco mil dólares solamente por ir a comprar la pizza lo que pasa es que el señor dice que estaba muy molesto porque decía que no había fronteras entre los países y que el mundo es un país libre y así que cruzó y cuando vinimos aquí yo vine hace como cuatro años vinimos hasta aquí y había justo salió una señora y empezamos a hablar con la señora y la señora era la encargada de cuidar el lugar y le preguntamos si era la historia de verdad y si era de verdad así que aquí pueden ver acá dice canadá y del otro lado estados unidos bueno de este lado se habla francés y las placas son de quebec y del otro lado las placas son de vermont son verdes y se habla inglés así que es una estamos haciendo un turismo a como dices a multinacional internacional multinacional no también vale bueno y ahora vamos a entrar a la biblioteca si podemos entrar porque la biblioteca pertenece a estados unidos y pertenece a canadá y en el medio hay como una línea marcada una línea negra diciendo que ese es estados unidos y ese es canadá no tenemos que pasar migraciones porque es solamente como una tolerancia para las personas que vienen a ver esta biblioteca y estamos en la ciudad de estamos cruzando estados unidos ya estamos en estados unidos ya no cambian las cosas solamente cambian las placas que están ahí las placas de los autos que son verdes ahora porque pertenece a vermont que es el estado de estados unidos y ahora todo está en inglés no vamos bueno explícanos qué hace la línea del piso la línea lo que pasa es que la biblioteca está dividida entonces esta es la línea que divide canadá y estados unidos y es una biblioteca común y corriente con libros y todos así que la estamos visitando solamente visitando solamente para ver cómo es las clases y y y y y y y y y i Bueno, ahora hay un tour que comienza a las dos y media en francés, así que vamos a hacer este tour, cuesta cinco soles, cinco soles, cinco dolares canadenses o americanos lo que tengas y te hacen el tour por todo la biblioteca, así que vamos. Para que el barco esté en orden, para que el barco esté en orden, así que se hagan a las dos, y espero que se han cambiado la caja en registros. La biblioteca ha sido construida en 1904. Y antes ha sido uno de los pocos edificios que ha sido construido en la frontera, entre Estados Unidos y Canadá, porque ahora dice que es prohibido y es muy... ¿Es prohibido? No sé si es prohibido, pero es muy difícil. Es muy difícil construir en la frontera. Hay otras casas, como la que está ahí, y hay otras que están por allá, que todavía tienen... siguen entre las fronteras y pagan doble tax, así que es un poco complicado hacer todo eso. ¿Y qué más? No, la visita fue muy interesante. Sí, muy interesante por 5 dólares, la verdad que vale mucho, mucho la pena. Y fuimos a una sala de ópera, que es muy grande y muy antigua y muy bonita. La verdad que es muy agradable. Preguntamos si había un espectáculo, porque yo he venido hace... ya lo dije hace mucho tiempo. Y nosotros vinimos a un show que había aquí, pero bueno, ahorita no hay. Así que vamos a ver qué más podemos hacer por aquí, entre las fronteras. Bueno, ¿a dónde hemos venido? A un parque con piedras. Hemos venido a ver un parque de piedras. No sabemos qué exactamente vamos a ver, pero hemos venido porque no sé si se ve ahí, pero toda la lluvia se está viniendo, toda una tormenta. Y así que nos estamos apurando antes que empiece a llover. Bueno, creo que esto no tiene ninguna historia, solamente son piedras. No sé si hay una explicación. La verdad es un parque nada más con piedras y creo que la gente debe venir aquí a pasar el momento, a sentarse. Por allá hay como fogatas. Aquí hay un banquito para sentarse. Y nada más. ¡Se viene la lluvia! Bueno, muy bienvenidos a dar una vuelta por aquí, por la ciudad, ¿no? Sí. La verdad que muy bonito. No podemos hacer mucho porque parece que va a llover, así que no podemos hacer muchas actividades afuera. Así que ahorita estamos aprovechando al máximo el tiempo que tenemos en lluvia, ¿no? Sí. ¿Y cómo te ha pasado tu cumpleaños? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Estás contenta? Sí. Bueno, aquí solamente atrás de nosotros está la frontera con Estados Unidos. Ahí están las oficinas de inmigración y todo para poder pasar. Nada. Eso es todo. Sí. No. 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 No podemos dormir en el carro, no podemos pasear, no podemos hacer muchas cosas. Así que nos estamos regresando, nos vamos a ir a pasear por ahí por la casa, ¿no? Sí. A ver qué más podemos hacer. Así que... Vamos. Me da mucha energía. Bueno, ahora hemos cambiado de plan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un spa. Ahora vamos a ir a hacer un spa. Estamos en... Sauna. Amam. Jacuzzi. ¿Qué más? Sauna. Amam. Jacuzzi. ¿Qué? Y no sé qué. Bueno, así que estamos yendo al sauna. No sé si se va a poder grabar adentro, creo que no. Pero está muy bonito el lugar. Estamos en medio de la naturaleza, ¿no? Sí. Hay cascadas. ¿Ah? Hay cascadas. Y hay como unas cascadas, no sé si se escucha. Ya la lluvia paró un poco, así que vamos a ir a... Disputar. A disfrutar del spa. Sí. Bueno, ahora sí, estamos listos para entrar al spa. ¿Vamos? Vamos. Bueno, ahora estamos en el sauna. Aquí están las piedras. Y tenemos la vista con unas pequeñas cataratas. Entonces, lo echas, echas el agua y se calienta más. Bien. ¡Feliz cumpleaños, Kler! Gracias. Bueno, Kler está ahí adentro. Hola, Kler. Hola, Kler. Ahora Kler va a ir a ese que está ahí abajo, que es uno que está con el agua helada. Vamos a ver si lo puede hacer. Vamos a cortar. ¿Está frío? Sí. Llevarla. Bueno, aquí es el eucalipto. Cuando entras huele rico, huele el eucalipto. Muy bueno. Bueno, y este es el último baño. De ahí ya nos vamos. Es un jacuzzi. Es un jacuzzi. Es un jacuzzi. Es un jacuzzi. Que tiene a los masajeadores. Y por allá hay a fuego. No sé si se puede ver. Para que te sientas y te relajes después. Así que nosotros ya nos vamos a ir en un rato. La verdad, muy agradable. Estamos al aire libre. Con un bonito sunset, ¿no? Sí. Y nada, pues, vamos a disfrutar 5 minutos más. Y nos vamos. ¡Muy bien! Bueno, ahora hemos venido a Team 4 Tools. Que es un restaurante de comida rápida canadiense, ¿no? Sí. Bueno, fue comprado por Burger King. Así que hemos venido a comer. Hemos estado pidiendo. Queríamos pedir un sándwich. No había. No había papas. No había sopa. No había nada. Así que solamente tenemos un sándwich. Es un sándwich de jamón. Y no sé qué pasa. Bueno. Así que vamos a comer. ¡Provecho! Bueno. Chau. 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 No te llegas a cannes... No eres santa. Go enplus. Mo enrapato todas. Mo en jaques. Go en Paso. Move två ocho. Ja. Go en Paso. Gracias por ver el video.